¡Hola! ¡Hola! Queremos darte la bienvenida a un universo lleno de historias, juegos, actividades, radio, videos y muchos recursos. Esto es ECO 2.0. ECO significa English for Columbia y es un universo educativo compuesto por dos grandes estrategias, ECO Radio y ECO Web. ¿Qué es ECO Radio? ECO Radio es una estrategia que incluye dos programas de acuerdo a la edad de los oyentes. Para niños entre 6 y 11 años está ECO Kids, un programa de radio para aprender inglés recorriendo las riquezas naturales y culturales de Colombia. Para jóvenes y adolescentes entre los 12 y 18 años está ECO Teens, un programa que los motiva a construir sueños y proyectos a través del inglés. Ambos programas cuentan con personajes entretenidos y secciones atractivas para cada rango de edad. Para escuchar los programas radiales de ECO Radio, queremos contarte que los episodios serán transmitidos en más de 150 emisoras a nivel nacional, gracias a nuestro trabajo conjunto con el Ejército Nacional y las Secretarías de Educación. Te invitamos a visitar eco.colombiaaprende.edu.co para conocer el listado de emisoras en tu región y los horarios de transmisión. Otra muy buena noticia de ECO Radio es que junto a los episodios de ECO Kids y ECO Teens, los oyentes, estudiantes, padres y docentes pueden acceder a materiales complementarios. Por un lado están las guías de aprendizaje, una herramienta de apoyo a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes y sus familias que les facilite el aprendizaje del inglés y a la vez les permita desarrollar habilidades socioemocionales e interculturales. Por otro lado están las guías para docentes. Su objetivo es familiarizar a los docentes con la estrategia, brindarles una descripción de los recursos, dar algunas recomendaciones para su implementación y ofrecer ejemplos de planes de clase. ECO Radio también comprende videos de microaprendizaje para estudiantes y docentes que les permite complementar su experiencia en el universo de ECO 2.0. Ahora hablemos un poco de ECO Web. En la página eco.colombiaaprende.edu.co encontrarás más de 3.000 recursos educativos para la enseñanza y el aprendizaje del inglés. Recursos de libre uso y fácil acceso y descarga para todos los docentes y estudiantes del país. Todo esto gracias a una gran alianza entre el Ministerio de Educación Nacional, el British Council, la Embajada de los Estados Unidos en Colombia y Peace Corps. En ECO Web encontrarás una caja de herramientas para docentes con los recursos más importantes para la enseñanza del inglés. Primero, encontrarás videos con estrategias pedagógicas, una guía para docentes y recursos complementarios que podrás usar con Be The One Challenge, la app que más de 300.000 estudiantes en Colombia han descargado para fortalecer su aprendizaje del inglés. Segundo, tendrás acceso a los Readers, textos con historias y aventuras divertidas que podrás usar para hacer ejercicios de lectura en inglés con tus estudiantes. Tercero, el Ministerio de Educación Nacional ha creado textos guías como MyABC, Bonnie Bonita, Way2Go y EnglishPlace, los cuales podrás descargar, imprimir y compartir con tus estudiantes. Cuarto, también encontrarás más de 500 guías de aprendizaje y 700 planes de clase, los cuales fueron diseñados por docentes del sector oficial en Colombia, basándose en los textos guías del Ministerio de Educación Nacional. Por último, los docentes también encontrarán el Banco Nacional de Evaluaciones y el Currículo Sugerido de Inglés. Y además de todo ello, tendrás acceso a todos los recursos de Ecorradio. De esta manera, Ecorradio y EcoWeb buscan llegar a todo el territorio rural y urbano de Colombia, fomentando el aprendizaje del inglés como uno de los vehículos para el desarrollo integral de niños, niñas, adolescentes y jóvenes de todo el país. Y ahora que ya conoces más de estas dos grandes estrategias del Universo Eco, te invitamos a que las disfrutes y les saques el mayor provecho. Eco, English for Colombia. From Colombia to the world. Ministerio de Educación Nacional. La educación es de todos.